Bueno, empezamos. Bueno, buenas tardes. La idea... la idea no se va. Los temas que quería compartir con ustedes hoy eran dos. La primera parte era centrarnos en la cuestión del sentimiento, algo que de algún modo dio como presente, el sentimiento de inseguridad y sobre el lugar de los medios y un poco basado en uno de mis trabajos que se llama el sentimiento de inseguridad y después fui trabajando también sobre el lugar de los medios más en profundidad, preparé algo que va en esa línea. Y la segunda parte, quiero dedicarle más tiempo a la segunda parte, por eso son 7 y 20, diría, terminaré 8, trataré a las 8, terminar con esta parte y después tener una hora y cuarto para la otra, era dedicarme a cambiar un poquito el eje, abandonar el delito, para desistir del delito como lo íbamos ayer, y referirme a mi último libro que es justamente, que se llama Controversia sobre la desigualdad. Va a haber una referencia... Controversia sobre la desigualdad. Es un libro... Fondo de Cultura Económica. Es un libro... Tengo para mostrar, lo presenté ayer en la facultad, pero no lo presenté de atrás. Así que lo tengo acá. Es este. Bueno, ¿cuáles son las preguntas que quisiera compartir? Un poco, ¿qué entendemos por sentimiento de inseguridad? ¿Por qué es un problema? ¿Cómo se explica? Y me parece que alguna de las cosas que más interesan es el rol de los medios. Digamos, voy a ir de algún modo... Acá lo que ven, estos son unos datos de percepción de inseguridad de diferentes países de América Latina. Están un poco lejos. Lo que se ven es que todos los países la tasa de percepción de inseguridad es alta. Y lo que es más interesante es que tiene poco que ver con las tasas de delito efectivos del país. Uruguay tiene tasas de homicidio 20 veces más bajas que El Salvador y en apariencia el temor es igual. ¿Qué quiere decir esto? ¿Pero los uruguayos están locos? No. Quiere decir que dos cosas. Una es que este dato dice poco. Este dato tiene un problema. Si algo... Y que lo que aparece como una cifra similar en realidad son procesos, percepciones totalmente distintas. Pero también nos está diciendo que en toda América Latina es un tema. En todas las ciudades de América Latina la preocupación por el delito es muy fuerte. Yo establezco mi propia definición sobre el sentimiento de inseguridad porque en la literatura sobre todo se habla de miedo al crimen. Es como siempre la literatura norteamericana. Y yo prefiero la idea del sentimiento de inseguridad y me refiero ahí a las representaciones que las personas tienen sobre el delito, sobre sus causas, las explicaciones que realizan, las acciones, analizar también las acciones que hacen lo que la gente deja de hacer por supuesto temor al crimen, y las emociones. Que no es solo el temor, también la bronca, por ejemplo, es una emoción fuerte. Hay que entender la bronca y la ira para comprender varias de las consecuencias políticas de el temor al delito. Me parece también que, me parece interesante marcar que también hay que romper con la idea de el temor como sociedades atemorizadas full time. Ninguna emoción es constante en el amor ni el odio, todos tienen oscilaciones y algo que te puede causar un temor en un momento, por mucho tiempo te olvidás, después te dan un poco de bronca, después dices uy, por suerte esa fe no me pasó nada. Entonces, también hay que tener una mirada un poco más plástica sobre las relaciones de las emociones con determinados objetos, entre ellos el temor. El temor al delito es un tema que tiene muy mala apariencia y no por motivos inciertos. ¿Por qué? Porque en general el temor al delito de sus orígenes estuvo muy vinculado al pensamiento más autoritario. ¿Cuáles son las primeras investigaciones sobre el temor al crimen? En los años 60 en Estados Unidos cuando se producen las políticas de fin de segregación contra los afroamericanos empiezan a elevarse voces de los medios conservadores diciendo que el delito había aumentado. Tanto fue así que el gobierno encarga tres investigaciones y muestra que el delito no había aumentado para nada, que el temor se había incrementado, que el temor se había incrementado y quienes más temor tenían no eran quienes habían sido víctimas de delito sino quienes estaban en contra del fin de la segregación racial. Tanto es así que el primer libro sobre miedo al crimen que se escribe en Estados Unidos dice de manera sin ningún eufomismo el miedo al crimen es miedo a los negros lo dice un autógrafo americano para acá. Tanto es así que desde ese momento hubo una suerte no diría de mal entendido pero de un consenso que el miedo al crimen es algo de los autoritarios y es algo de los reaccionarios. ¿Eso es así? ¿Es verdadero o es falso? Depende. Cuando el temor al crimen estaba muy concentrado en una minoría digamos en un 25% de la población había una correlación entre lo que se llamaba un síndrome conservador autoritario quienes tenían miedo al crimen eran xenófobos eran racistas eran en general la población de la pena de muerte eso está bastante medido en la Argentina y en Europa. Cuando el temor al crimen se expande uno debería entonces pensar que toda la sociedad se vuelve reaccionaria cuando no es así. Entonces hay hoy una una como yo digo siempre el temor al crimen se procesa de manera diferente según la ideología política previa entonces hay procesamientos distintos de la preocupación por el delito pero pero no la deja indemne ¿qué quiere decir esto? Cuando el temor se instala en una sociedad hay algo en general que se va corriendo el baremo de algún modo de las políticas y las percepciones en términos generales se va corriendo hacia algo más autoritario ¿se entiende? Entonces hay esto para decir que nada bueno y eso lo muestra en muchas investigaciones nada bueno sucede en una sociedad cuando el temor al crimen se instala. ¿Qué vemos en América Latina? Las particularidades todo el temor al crimen está extendido en todos los países en todas las ciudades aparece como primera preocupación o segunda a lo sumo de norte a sur de este a oeste hay en algo común la visión de empeoramiento constante las encuestas muestran salvo excepciones Santiago de Chile Bogotá pero en general la regla es estamos peor y vamos a ir a peor la sensación de la caída es también un motor muy importante del autoritarismo y de apoyo a la demagogía punitiva a quien te promete que va a acabar rápidamente con el peligro por eso políticamente es importante poder mostrar que se hizo algo para justamente obturar esa percepción de nadie sabe qué hacer yo estudié mucho el caso Bloomberg entonces yo le preguntaba a mucha gente que aposaba a Bloomberg y vos ¿sabes lo que dice Bloomberg? no y yo dice bueno dice esto 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 ¿estás a favor? no ¿y por qué entonces? bueno porque él sabe qué hacer ¿se acuerdan la imagen del ingeniero y antes del ingeniero con la carpeta que todos decían que estaba vacía esa imagen de alguien que sabe qué hacer de alguien que tiene el saber y de hecho seguridad es esa cosa seguridad es muy impresionante puede hablar Susana Jiménez puede hablar como algo de que cualquiera puede ser especialista cosa que en otra área nadie daría de cómo acabar con la epidemia de ébola si no sos experto médico en general hay bueno una alta politización por supuesto eso está claro y hay otra cosa muy interesante que y muy llamativa en todos los países hay una constante cuando uno mira las encuestas las dos que hay de América Latina el latino barómetro y el barómetro de las Américas hay una constante que es en todos los países es más alta la percepción de inseguridad en el país que en el propio barrio o sea la gente piensa que el país está peor que su barrio en términos generales lo cual esa brecha nos abre la pregunta del rol de los medios que son los medios en general los que te dan la idea de lo que no está cerca tuyo entonces yo repito lo adelanto no creo que los medios sean ni culpables del todo ni inocentes del todo pero ahí tienen algo hay algo de responsabilidad tienen hay distintas maneras pero hay distintas maneras de de esta percepción de inseguridad de materializarse en cada país muy someramente así haciendo un mapa muy general en argentina en uruguay en chile en el mundo andino en bolivia en ecuador y en perú en general está más ligado tiene un razón común que es la idea del delito aleatorio del pibe chorro para decirlo no tanto la idea de las bandas del del crimen organizado en brasil aparece más una idea que en méxico del crimen organizado y en otros países aparece también una relación con conflictos armados que han quedado con algún grado de secuelo en la sociedad de colombia como en algunos lugares pero hay distintas esto para decir que la percepción es alta pero la forma en que ese peligro se materializa en las percepciones es distinta la pregunta que algo fuimos diciendo en las clases pasadas es si sociedades atemorizadas no van generando democracias más autoritarias es una pregunta yo lo pongo en signo de pregunta y con tres signos de interrogación perdón de interrogación no de signos extensivos porque está abierto digamos esa yo no tengo una mirada en general tremendista sobre que eso está pasando pero puede pasar si si vos sabés que por cuestiones vinculadas al trabajo muchas veces uno en charlas con personas y me hicieron una pregunta que varias personas a mi entender por lo que conozco me dicen estamos mejor cuando van a estar los militares estamos más tranquilos y personas de todas edades a lo mejor si me lo dijera una persona del típico de año bueno por ahí pero hay otras personas que todavía como una ignoranza de un gobierno de autoridad o una creencia que ese gobierno de autoridad creía más paz o más tranquilidad a nada bueno nada bueno un poco lo dije nada bueno sucede en una sociedad cuando el temor se expande digamos las investigaciones nos muestran sobre todo internacionales como se fracturan sentimientos de comunidad se generan no transitadas hay un deterioro en la vida económica de los lugares considerados más peligrosos hay una una erosión de la escogenza en la democracia como decíamos recién apoyo a la política más dura favorece la compra de armas disminuye la distancia favorece el apoyo a las políticas sociales porque nosotros somos vistos como peligrosos es decir la verdad que es una porquería de una manera más general nada bueno sucede en una sociedad lo que yo creo que también una cuestión que a mí particularmente me interesa y trabajé es lo que aparece ahí al final la presunción generalizada de peligrosidad aquí llamo yo la presunción generalizada de peligrosidad si se lo tuviera que hacer en un gesto sería esto esto de mirar esto de estar alerta todo el tiempo y eso se ve en comportamientos cotidianos yo me acuerdo que estaban en la compra de dispositivos va desde cambios en el cuerpo hasta cambios en los movimientos y en la compra de determinados implementos y eso ha llegado para quedarse y eso no se va en general en una sociedad cuando se instala en general digo lo que ves que no hay mucha vuelta atrás es muy raro que en una ciudad se saque más rejas que se pusieron entonces me parece que si yo puedo discutir si realmente el autoritarismo se ha expandido como algunos colegas que los que discuto sostienen si la presunción generalizada de peligrosidad se ha instalado erosiona la confianza erosiona las relaciones microsociales y genera en quienes los padecen también una sensación de discriminación o sea voy a un ejemplo yo vuelvo a mi casa caminando de noche y hay un grupo de pibes por más que yo sea hiper progre de izquierda voy a cruzar eso genera si voy a cruzar con la duda que se yo eso es presunción generalizada de peligrosidad yo no estoy ahí estableciendo un juicio estigmatizador pero el efecto que tiene eso en quienes los padecen como decía una chica que yo entrevisté que tomaba el tren que iba de Tigre a Buenos Aires donde suben muchas clases en media alta cuando me siento al lado de una señora de un tipo la gente se corre piensa que soy una negra que les voy a robar la cartera entonces eso es presunción generalizada de peligrosidad si, tiene que ver también con el hecho de que factura sentido de comunidad eso es realmente una consecuencia creo muy negativa porque genera el aislamiento el turbanismo y la policía el efecto que lo charlamos en el acampe en la policía genera también la impresión de que este es un barrio que hay que controlar pero no proteger entonces genera zonas sobrecontroladas y subprotegidas controladas para que no sean un peligro para otros pero poco protegidas de las distintas violencias que se pueden sufrir la semana pasada yo trabajo en un taller con unos chicos y cobran una beca la semana pasada fueron a cobrar la beca al banco y nos decían que cuando salieron del banco con su gorrita con su camina y demás toda la gente se iba abriendo bueno físicamente eventualmente eso es lo que voy a decir si, el otro día estaba diciendo el libro de un amigo de Cristiana Rodríguez y ahí había una anécdota de un pibe que iba a la facultad un pibe de un barrio que iba a la facultad y que siempre lo paraba la policía siempre lo paraba lo paraba lo paraba hasta que un día se le ocurrió que hacer el médico en la mochila era con los libros en la mano y dijo que no lo paraban más y después contaban que otro caso que contaban era un pibe que un grupo de pibes de un barrio y que había a todos los parados a uno no y después le preguntó a un amigo que era policía que el pibe tiene antiojos le dijo los pibes chorros no usan antiojos digo hay una una persona no usan antiojos claro no usan antiojos que a mi me parece muy interesante y que de algún modo me contaba que antes había como un síndrome lo que se llamaba un síndrome conservador autoritario donde todo el autoritarismo iba junto lo que uno lo que uno ve en algunas investigaciones yo lo vi trabajando con jóvenes que por ejemplo eran jóvenes que eran totalmente tolerantes frente a la diversidad sexual religiosa de todo tipo pero muy punitivos respecto al delito entonces había como nuevas conformaciones de cultura política donde se amalgaman dimensiones que antes uno veía por separado el que era conservador autoritario lo eran todo y hoy aparece como la la cuestión de la seguridad como aquello que legítimamente puede separar al otro puede indicar que el otro tiene que estar aparte que tiene que estar separado que tenemos que protegerlo y eso muchas veces uno lo ve articulado con personas que en otros ámbitos no son necesariamente autoritarios entonces aparece lo que dicen algunos autores es que en las sociedades democráticas vos no podés discriminar a alguien ni por su clase ni por su sexo ni por su religión ni por nada y el peligro que alguien sea amenazante o peligroso aparece como el único criterio legítimo de separación de exclusión de control del otro entonces lo que dicen los autores es que el peligro y la fijación de alguien como amenazante en principio parecería respetar la exigencia democrática de no discriminar pero de hecho obviamente lo hace entonces hay toda una reflexión de cómo el forma de estigmatización y de discriminación entra por la ventana a partir de la inflación de la preocupación secundaria bueno hoy lo discutimos en el campo yo trabajé bastante sobre estigmatización territorial ¿por qué? porque la estigmatización territorial aparece sobre todo en los medios como un juicio objetivo entre comillas pero obviamente eso tiene un impacto en quienes viven ahí y en lo que es la vida del barrio sumamente yo en una oportunidad estaba en constitución para tomar un tren a la plata y por el micrófono alguien que estaba ahí de la empresa de la persona media de Roma las personas que van a tomar la línea A vayan al lado izquierdo los piqueteros al lado izquierdo yo será que venía de Rosario y se conocía y se escuchan ¿no es cierto? y digo es horrible porque alguien de una empresa que en forma pública habría en ese momento 400 piqueteros que iban a cerrar la entrada y había gente también para tomar pero yo que venía con una escucha de otra ciudad yo me espanté no podía creer lo que estaba escuchando ¿qué es lo que cuáles son de algún modo los ejes de debate sobre la cuestión de asistimiento de inseguridad? hay algunas cuestiones conceptuales hay algunas cuestiones más metodológicas hay algo que se llama las paradojas de la victimización ¿qué son las paradojas de la victimización? es la idea que durante muchos años organizó el campo de estudios sobre temor al crimen que era la apariencia hoy está cuestionado que quienes más temor temían tenían perdón eran quienes menos victimizados eran o sea que las mujeres y los adultos mayores eran más temerosos cuando en realidad eran menos victimizados y al contrario jóvenes y varones eran más victimizados y tenían menos temor eso hoy está cuestionado me lo hubo toda una serie de estudios y hoy vamos a ver cómo eso está cuestionado y en América Latina y también otro tema de debate es cómo explicar el temor vamos a revisar de algún modo vamos a pasar de algún modo por estas preguntas la mirada hoy hay una mirada multidimensional sobre esto va digamos a quienes se interesan cómo se mide el temor en las encuestas hay una crítica a la forma de preguntar de manera general usted tiene miedo de volverle a su casa de noche esa que fue la mirada tradicional está muy criticada y hay como dos o tres hay como dos movimientos uno fue separar entre una dimensión política usted le preocupa el delito con una dimensión cognitiva usted cree que es probable que sea víctima de un delito y luego la dimensión más emocional usted tiene temor de algún modo en América Latina estamos ahí se preguntan estas tres cosas por separadas pero después hubo otro movimiento se empezó a preguntar porque también sigue dando muy alto se empezó a preguntar de manera mucho más contextualizada por tipo de delito bueno usted tiene temor o cree que es probable que cuando llegue a su casa él entre alguien a su casa y ahí te va dando que en la medida en que vos contextualizás más un tema y lo centrás en la experiencia personal de las personas las tasas de temor van bajando de todos hay otras hay otras cuestiones pero como están preguntando los británicos pero lo dejo de lado pero hoy hay un consenso que me parece importante que es separar entre un temor más experiencial que si está vinculado con lo que efectivamente uno cree que le puede pasar por los lugares donde pasa por la vida que lleva y un temor más expresivo que expresa más una crítica política una crítica de las nuevas generaciones un descontento con la vida urbana o con la vida social en general y que de algún modo una y otra son importantes de tomarlos en cuenta porque políticamente el temor expresivo también le importa es decir uno puede votar por la seguridad no porque necesariamente piensa que le va a pasar algo sino porque está muy enojado porque le parece que nadie hace nada por la seguridad entonces me parece que es importante mantener la dimensión del temor expresivo y la dimensión del temor experiencial sabiendo que son diferentes pero sabiendo que los dos son importantes para la acción para hacer políticas y por sus impactos en la sociedad yo le contaba que había algo así como la paradoja de la victimización y para simplemente esto de que quienes más victimización tenían tenían menos miedo y viceversa y lo contrario y en realidad simplemente para tomar uno de los temas hubo hablamos algo ayer de la criminología feminista la criminología feminista fue una de las que desarmó la paradoja primero empezó a decir a ver, a ver un poquitito ¿cuál es la irracionalidad? que las mujeres tengan más temor o que los hombres sean víctimas y no tengan temor empezaron a decir bueno, vamos a ubicar cuál es dónde ponemos el lugar de la irracionalidad y en segundo lugar empezaron a demostrar que esa idea de las mujeres menos victimizadas era falsa que las mujeres eran muchas veces victimizadas en algunos casos por delitos que no declaraban o que no estaban o por hostilidades que no estaban tipificadas como delito formas de conducta agresiva que sufren la vida pública entonces hubo todo un cuestionamiento sobre este aparente mayor temor femenino tanto es así nosotros lo probamos para el caso de Buenos Aires hubo una investigación importante que se llamaba las variables en sombras nosotros las replicamos en Buenos Aires que preguntaban distintos tipos de delito en algunos había implícito y en otros no la posibilidad de un ataque sexual aunque no esté presente no esté dicho por ejemplo que entren a su casa cuando usted está que entren a su casa porque usted no está cuando no hay nadie lo que se verificó ahí se había verificado en Inglaterra que fue lo que verificamos en Buenos Aires es que en aquellos delitos donde había implícito la posibilidad de un ataque sexual el temor era más o menos las mujeres y nosotros no entonces hubo todo un cuestionamiento general sobre la idea clásica del joven resgófilo y como también eso está cambiando hay todo un cuestionamiento sobre esta paradoja de la victimización en general el temor se explicó por cuatro cuestiones una es por la vulnerabilidad vamos a ir por parte en general aparecía la idea que cuando más vulnerable se siente una persona cuando más piensa que las consecuencias de un delito lo pueden afectar económicamente o físicamente mayor temor hay por ejemplo adultos mayores que piensan saben que un actor violento puede tener un efecto obviamente de su salud mucho mayor que un joven entonces hay toda una serie de estudios que ponen como variable interviniente la percepción de vulnerabilidad como aquello que de algún modo permite explicar una mayor presencia o no del temor hay también un elemento central que se llama presión ecológica es la presión ecológica es sobre todo la presencia y la percepción de delito en el propio territorio y eso tiene un efecto de amplificación del temor sentido y de algún modo las variables las investigaciones te muestran que yo siempre digo los sociólogos tenemos que partir de una base la gente no está loca no la mayoría entonces en general vos ves que en aquellos territorios donde hay más delito también hay más temor y eso de algún modo es lo que se llama presión ecológica la presión ecológica funciona y tiene un efecto de multiplicación con los medios de publicación es decir porque hay un concepto que es consonancia intersubjetiva que es aquello que yo escucho en la radio miro en la televisión en medio de internet si tiene una consonancia con lo que yo me contaron lo que está pasando lo que vi lo que me enteré que sucede alrededor mía esa consonancia intersubjetiva tiene un efecto multiplicador de todos modos hay toda una relación por el efecto como también la mayor cohesión comunitaria y la mayor percepción de vivir una comunidad amigable también tiene un efecto en la disminución del temor hay de todos modos esto no me deja pasar vamos a América Latina que es donde quería ir y a y a la cuestión de los medios hay todo un debate de en América Latina ustedes saben los medios están en el banquillo de acusados por responsables del alto temor que viven las poblaciones esa esa ese lugar de los medios en el banquillo de acusados es aún más fuerte ahí donde la relación con los medios está tensada como en la Argentina como en Ecuador como en Venezuela ¿sí? hay hay toda una serie de cuestiones a pensar que es hay una serie de teorías que ahora pueda funcionar más importantes que explicaron la la relación entre medios y temor pero esas teorías están hechas en países donde las tasas de esto son menores por lo cual una primera pregunta que uno tiene que hacerse es si las teorías acuñadas en los países centrales son válidas para los continentes no digo que no pero tampoco me parece que uno puede hacer una aceptación acrítica por las diferencias que tiene la relación y la experiencia cultural de delito en nuestros lugares ¿cuáles fueron esas teorías? hubo muchas obviamente ¿cuál fue en algún modo la más hegemónica y la que entró en crisis? es lo que se llamaba la teoría de la cultivación o la teoría del cultivo dicho muy sucintamente más televisión más miedo para decirlo muy muy rápidamente esa teoría en realidad que fue fue acuñada originalmente en los años 70 dio lugar a toneladas de estudios que trataron de mirar cada una de desarmar esa teoría y ponerle carne y ahí se vio por ejemplo que era diferente según qué género qué persona qué horario o sea hay todo como un cuestionamiento a la teoría del cultivo ¿sí? y también hay dos cuestiones que son importantes que contribuyeron a la crisis de las teorías más clásicas sobre el cultivo que es se rompe una diferenciación clásica entre el lector de diarios como el lector culto y el que mira televisión como la persona menos culta ¿por qué? no viene de ahora pero viene ya de los años 90 con la fragmentación del espacio televisivo en cada vez más nichos por la televisión en cable y por la televisión digital ¿qué va haciendo que haya consumidores de televisión a piaché y a gusto de cada uno de su propia digamos capital cultural o interés ya no es la idea de la persona estupidizada por la televisión sino que tenemos muchos sectores cultivados a su modo con un consumo televisivo importante al mismo tiempo el crecimiento de los diarios por internet también rompió la imagen del lector del diario que compra el diario y lo lee durante horas y mastica cada noticia de la pieza por un lado los diarios cambiaron su lugar ya no son más los que dan la primicia nadie espera la primicia del diario los diarios han recobrado su lugar político en el mundo como formadores de opinión o sea no es casual que el lugar de los opinadores en los diarios porque los diarios no es un tema solo de Argentina los diarios tienen un lugar muy importante en no en decirte lo que pasó ya lo sabía antes sino en conformarte una idea para opinar sobre lo que pasó entonces hay todo un trastotamiento de lo que se pensaba hasta hace 10 años que no es nada sobre el lugar de los diarios además hay todo un tema que es que es muy interesante que es como la gente mira noticias de internet hay un estudio muy interesante que se hizo que se toman varios países entre eso de la Argentina y muestran como los diarios por internet tratan de mostrar noticias de lo que pasa acá de lo que pasa allá de esto la gente que mira si Luli Salazar está muy flaca si el perrito gruñón si hay un gatito gruñón yo también lo hago la más leída si Luli Salazar está muy flaca la hija de Sandra Dillon se cayó la hija de Sandra Dillon se cayó del balcón y el gatito gruñón ¿se acuerdan del gatito gruñón que fue viralizado un gatito que parece le dieron 100 millones de dólares el gatito para ser un gatito que parece que gruñía entonces hay todo un cuestionamiento sobre qué se mira y cómo se mira y al mismo tiempo no sabemos nada del efecto de la hipermediatización es decir nadie sabe muy bien qué efecto tiene internet en general les cuento yo tengo un amigo que tiene una empresa en Italia que se ocupa de consumo televisivo y me decía las empresas no saben ya qué impacta porque cuál era la búsqueda del marketing llegar a nosotros en el momento previo sin casi mediaciones entre nuestra exposición a los medios y el acto de compra ahora la hipermediatización tiene tal velocidad que nadie sabe realmente cuántas mediaciones va a haber entre mi acto de compra y la distinta exposición a los medios y tampoco nadie sabe qué credibilidad le da cada uno a los distintos medios entonces me decía mire las empresas no saben por un lado ponen guita un poquito en cada lado se fragmenta el espacio televisivo el segundo bajo nadie va a agarpar salvo en el River Boca el que sabore un rato un minuto televisivo como se pagaba antes y por las dudas ponen platita en los start-up y lo que hacen las empresas lo que están haciendo ahora es empiezan a hacer ficción muchas empresas hacen ficción y uno se entera de manera un poco solapada que algunos productos están ahí funcionando o se transforman en grandes grandes eso no lo ve más claramente grandes sponsor de proezas deportivas etcétera pero me contaba Renault y algunas empresas más no recuerdo cuáles empezaban a hacer ficción como para que bueno te enganches con hacer estás viendo Breaking Bad y te aparezca algo ahí de manera la persona usando determinada ropa etcétera pero bueno si las empresas de marketing que gastan 100 millones de dólares para meternos algo no saben cómo está funcionando eso imagínense respecto al temor no sabemos mucho sabemos que las redes ayudan a la movilización sabemos que las redes actúan como lo que se llama tiradores de alarma cuidado ahora no hay que ir por tal lado eso es mucho cuando juegan los carcerolazos pero respecto al impacto de esto en el temor no sabemos mucho entonces hay toda una serie de debates en relación a a a la cuestión de los medios y el temor como le decía los géneros impactan de manera diferente en el temor hay dos o tres cuestiones importantes uno es hay un impacto de lo que se llama el encuadramiento ¿qué quiere decir el encuadramiento? lo que se llama la teoría del framing depende de cómo yo contextualizo una noticia eso puede tener un impacto distinto un mismo delito yo puedo decir producto del narco producto de la desigualdad estructural que se ve en un barrio producto de los inmigrantes extranjeros y eso que es el encuadramiento también va a tener un impacto diferencial en el temor o en la manera en cómo se procesa una noticia por eso políticamente es muy importante poder incidir en el encuadramiento de los hechos miren como y hay una puna por el encuadramiento en el triple juicio por el asignato por el triple equipo no el triple juicio lo que uno vio ahí en la disputa lo que lograron los movimientos sociales fue también el encuadramiento del hecho que apareció primero encuadrado como un supuesto ajuste de cuentas luego fue recuadrado de modo distinto y ese encuadramiento obviamente tiene un efecto obviamente en la justicia pero también en la manera como se va percibiendo el hecho hay también una cosa que es muy interesante hay estudios que muestran estudios hechos no tenemos estudios de esto en Argentina en Estados Unidos que las personas que miraban muchas series de ley y orden creían que la justicia se restablecía que la policía encontraba la verdad porque verdad casi todas las series terminan con con algo que se esclarece y ahora las series que te muestran una policía hiperscientífica son la idea de una ciencia muy fuerte entonces y hay toda un análisis de cómo impacta la ficción en las ideas que uno tiene sobre la justicia las policías el delito etcétera y hay una crítica sobre todo en América Latina pero no solo en América Latina que es la falta de cierre de los casos ¿qué quiere decir esto? los casos tienen una noticiabilidad que dura poco hay un caso después aparece Luis Salazar que está muy flaca o que se pelea con el grado o que se pelea con realidad y eso ya te tira y hay toda una lucha o un motivo de disputa que es la siguiente los gobiernos dicen usted me muestra un asesinato cuando se produce pero no me muestra cuando se esclarece y menos cuando se alcanza justicia y eso contribuye a la sensación de impunidad y eso está muy demostrado ahí se llama la falta de cierre de los casos y es muy complicado eso tampoco le podéis pedir a los medios algunos medios transa y frente a los grandes casos si va a aparecer algo pero hay toda una una disputa de algún modo en la no diría en la regulación de los medios pero en el diálogo con los medios para que la noticialidad de un caso llegue hasta por lo menos el esclarecimiento policial y es muy complicado eso claro por ejemplo cuando señalan a un presunto autor de un homicidio claro y después no demuestra que esa persona al final y además está demostrado que la persona que aparece como presunto delincuente aunque después digan que no la imagen estima y no te la sacas conclusión el tema es un despiote es un despiote en América Latina por un montón de razones nosotros miramos muchas noticias hay muy alta el consumo de noticias en América Latina en América Latina además en general entre la baja confianza que tienen las instituciones a los medios le va bien tienen una imagen comparativamente de bastante confianza y en América Latina si funciona mucho esta cuestión de que mayor mirar televisión más miedo el debate es el huevo a la gallina ¿qué quiere decir esto? yo tengo más miedo porque miro televisión o como tengo más miedo salgo menos salgo menos miro la televisión pero en todo caso la correlación funciona yo lo comprobé de una manera muy simple yo tengo una amiga tengo una amiga francesa que tiene un novio en Buenos Aires entonces viene tres o cuatro veces por año y se queda un mes una vez viene y no vivía en mi casa con el novio pero quedaba un departamentito y me dice ay Gabriel me parece que está todo terrible ¿por qué? miré la televisión le digo pues menos no pasa nada viene a los cuatro meses y está está mucho mejor ahora todo ¿no? no sé yo más o menos está parecido ah creo que no tengo televisión en la casa o sea no tenía televisión tenía música clásica escuchaba música clásica salía era primavera paseaba algo ahí y digamos me parece que ahí ahí la 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 lo que también está pasando en América Latina es es que el debate con los medios está muy solapado con el debate político entonces también y con la oposición sobre todo en varios países hay una cierta obsesión de los gobiernos con los medios de comunicación y esto hace que se ha se ha vuelto muy difícil el diálogo con los responsables de los medios para una actitud más responsable frente al tema de seguridad y en ese sentido está peor que hace 10 años 10 años había un diálogo un poquito más 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 abierto y había algunas medidas puntuales de los más de lector de manuales de estilo para para cómo tratar justamente la prisión de inocencia y eso se fue al demonio por distintas razones de todo el mundo se pasaron fronteras como por ejemplo en toda América Central y México se muestran cuerpos de pedazados como si cosa que hace que se había puesto como un límite y al mismo tiempo también pasó lo bastante feo que pasó en México que es que hubo un gran acuerdo entre Televisa y el gobierno de con Calderón todavía para justamente limitar la exposición de la violencia y fue interpretado como un intento como un pacto y de hecho lo fue entre el gobierno para limitar la libertad de expresión entonces también eso rompió todo el consenso que se había generado desde los medios de periodismo independiente o desde la voz de más progresista para formas de manuales de estilo respecto a la violencia ¿qué se puede hacer? me parece respecto a la comunicación me parece que no me parece que una cuestión es no negar el problema o decir que entre los lados es peor en todos los países de América Latina los gobiernos le dicen en Argentina te dicen que están peor que en Colombia en Colombia le dicen que están peor en El Salvador en El Salvador y en Ciudad Juárez cada gobierno me parece que ahí la negación del problema es una cuestión negativa me parece que respecto a la seguridad en general creo que como decía antes parte del problema es la idea de una política sin objetivos sin metas y entonces que genera una especie de desazón sobre no se hace nada me parece que ahí poder manejar prioridades poner como objetivo los delitos más violentos comunicar de manera eficaz los avances en determinados objetivos es importante y me parece que ahí la priorización de los delitos graves es obviamente lo más importante y ahí para terminar para terminar me parece que hay otra cuestión muy complicada y que me permite hacer el vínculo con el otro tema que vamos a ver que es desigualdad que es para decirlo de una manera muy rápida la agenda de seguridad es antipobre ¿qué quiere decir que la agenda de seguridad es antipobre? que no importa cuáles sean las intenciones nuestras o de quienes construyen la agenda en un país donde el delito que más preocupa es el delito llamémosle micro delito por eso no de algún modo el micro delito en todos los países es protagonizado por en general por jóvenes que tienen menos capitales porque tiene algo de estrategia de supervivencia es así en todos lados cada clase a cada edad le corresponde un tipo de delito distinto cuando vos tenés una preocupación por la seguridad creciente esa agenda por más que uno quiera explicar que no es la pobreza que es la desigualdad y bla 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 eso es leído como ah delito igual pobreza igual delito a mí una vez vi una periodista bastante piola progre una tipa que fue desaparecida Miriam Lego y me dice Gabriel creo que me ayudes quiero armar cuando Canal 13 no estaba tan peleado con el gobierno quiero armar un programa me dieron cartelín en el canal siete notas que van a cambiar todo sobre pobreza bueno pobreza y la alimentación ok pobreza y vivienda pobreza y delito me digo ¿por qué pobreza y delito? ¿por qué pobreza y delito? bueno no yo quiero explicar que no es la pobreza que es la desigualdad que es la cuestión estructural que es tal, tal, tal y mira Miriam yo entiendo que no sé con las mejores intenciones el que mira eso va a mirar ah pobre delito mi consejo es no lo hagas ¿por qué? si lo hiciera sobre riqueza ¿harías riqueza y delito? o si lo harías sobre ¿por qué? entonces ¿qué quiere decir esto? la forma en como la agenda está la agenda de preocupación está instalada instala un sesgo que de algún modo no de manera directa genera esa asociación ¿qué podemos hacer frente a eso? y es un lío ¿qué hacemos? ¿cuál es la postura más pobrecita? bueno hay que mirar el delito de los poderosos hay que mirar esto pero la verdad que la preocupación social está centrada en ese tipo de delito entonces yo creo que lo que uno puede hacer es complejizar la agenda o sea en la medida que uno pueda hacer entrar otro tipo de delitos otro tipo de violencias al menos va equilibrando un poco la agenda ¿qué es eso? inseguridad vial inseguridad vial que hace 15 años era visto como una especie de tragedia o catástrofe natural entró a la agenda violencia institucional violencia policial entró a la agenda violencia de género femicidio entró a la agenda entonces la cuestión medioambiental entró a la agenda estaba fuera hace 5 años hoy está entonces de alguna manera me parece que un camino realista es la complejización de la agenda porque hubo otro intento que no se logró que es sería como tocar el otro por lo que es cambiar la definición de seguridad que se usa es decir hubo intentos pero que no no triunfaron para nada de incluir formas de seguridad por la medida de seguridad humana que incluye seguridad alimentaria seguridad de las personas de las cuales la seguridad urbana es solo un aspecto eso hubiera sido interesante pero la verdad no fracasó nadie lo nadie lo lo cambió y hasta los países de América Latina como Bolivia y Ecuador que incluyeron en sus constituciones una mayor presencia de los derechos y de las costumbres de los pueblos originarios no cambiaron su definición de seguridad cuando vamos a mirar la constitución boliviana del Estado Plurinacional la definición de seguridad de seguridad urbana delito entonces no hubo una nadie pudo o piso intentar una reconfiguración de la concepción de seguridad de modo de no negar la cuestión de la seguridad más urbana que me parece que corresponde pero englobarla dentro de una mirada más general de la seguridad entonces ahí estamos y me parece que 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 algunas cosas se lograron digo tenemos una agenda más compleja que hace 10 años lo cual estos temas que dijimos están en la agenda de seguridad pero nos falta bastante me parece que también no también está muy muy como decía antes está muy caliente el debate con los medios como para tratar de influir en la formación de periodistas o en una mayor efectividad de los medios respecto a su a su responsabilidad en la construcción de la percepción de la situación bueno esta es un poco la primera parte no sé si hay preguntas dudas antes de pasar a la parte más de desigualdad de chile un poco con respecto al tema de la seguridad digo ayer en los cuadros que mirábamos en ese que están las tres variables lo que más desocupaba a la población es que tomás delito infracción y desocupación vemos que en el domingo hay un tipo por un lado que aumentan mucho más los suicidios y los suicidios mientras que la preocupación por por la inseguridad o sea tiene una depresión importante y porque aumenta la otra pero de dos minutos en adelante hay un constante ascenso en esa preocupación constante de descenso digo esto no es en conflicto con hipótesis que planteas de que a un gobierno no le sirve instalar este tema que lo planteas en un sentido de inseguridad yo a lo que voy como se pasa desde el 2002 más o menos de que indican cero la lucha es una sola en el 2004 la ley de un tal si no hay intencionalidad entre el gobierno y los medios justamente de fragmentar una hacer una fragmentación de clase es un tema que se debate entre la gente que trabaja en estos temas no te voy a decir que hay un consenso de todos algunos van a una parte yo diría casi mayoritaria si creen un poco estaría más de acuerdo con vos que que el gobierno los gobiernos siempre fobonean la cuestión securitaria porque es una forma de fragmentar controlar lo dice una parte yo personalmente creo que no en algunas ocasiones yo diría el caso de México en algunas ocasiones muy puntuales yo te aceptaría que si pero en términos generales yo creo estoy convencido pero repito motivo de debate que a un gobierno no le conviene fogonear la inseguridad porque genera una pérdida de legitimidad genera un aumento de las demandas pero hay gente que no está de acuerdo conmigo en esa parte estoy muy de acuerdo pero en el caso en el caso de Bloomberg mirá claro que se le acabe inseguridad al delito se da en un momento puntual empieza antes empieza en los años 20 pero como que se empieza a fogonear más o menos como para esa época pero no del gobierno no pero el gobierno asume en el 2003 con muy baja legitimidad pero Bloomberg le quita la disciplina Bloomberg fue justamente el momento fue el primer momento donde se le disputó la calle al que cerimos fue el primer lugar la primera coyuntura donde se consolidó un primer polo de oposición al gobierno que estaba totalmente desarticulado hasta el momento y el gobierno le responde a Bloomberg lo manda Arlañán a responder a Bloomberg es verdad que tranza puede decir es verdad que en el parlamento las leyes dormidas de Bloomberg que como todos saben son las leyes que estaban antes les da carta blanca o sea lo que estoy de acuerdo con vos es no se opone no larga toda su fuerza a oponerse a su juego que es así manda a un vocero Arlañán y a algunos otros a oponerse al ingeniero Juan Carlos Bloomberg pero la verdad que en el parlamento de algún modo no hace uso de su fuerza para oponerse a las leyes es verdad pero yo diría que no lo fue unido el gobierno el caso Bloomberg no lo estoy seguro lo conozco bien porque varios casos también lo estudiaron o sea no lo fue unido el gobierno después se la bancó o sea no la luchó en el momento parlamentario pero no lo fue unido estoy seguro estoy convencido digo justo hoy vi una chica que vive acá que estudió y se toló el caso Bloomberg le haría caso día por día a cualquier gilas y va mostrando cómo fueron las distintas formas que el caso Bloomberg le explota al gobierno en algún modo no se lo esperan no se esperan esas manifestaciones nadie se esperaba ¿cómo? esa agresión pero bueno no tenés por qué estar conmigo no digo que yo tenga la verdad digo yo creo esto estoy convencido de lo que creo pero una parte de mis amigos y colegas no piensan esto piensan más como ahora esa operación para convertir a clase pobre en clase peligrosa se da exclusivamente digamos en los medios de comunicación no no se da en los medios no se da solo en la Argentina y no se da es un proceso más largo tiene una raíz histórica ahí vienen los primeros estudios de eso sobre la revolución francesa o sea hay como una es algo que surge resurge se acalla está como una historia que tiene de cuatro siglos tres siglos cuatro ¿no? de tres siglos desde la revolución francesa es el primer lugar la revolución francesa es el primer momento donde donde las clases populares que siempre aparecían en el pensamiento clásico como cobardes como como desprovistas de honor y parte de la construcción de la realeza era la posición de honor orgullo y coraje frente a a la a la a la a la a la a la la cobardía de las clases populares la revolución francesa es el primer momento donde se vio en occidente digamos que las masas también tenían coraje y valor y ahí hay todo un cambio en la revisión de las masas y hay todo siempre una fluctuación entre las masas populares objeto de temor político o de temor de las violencias desatadas la la cuando se se sindicaliza y comienzan los momentos revolucionarios ese temor que en el siglo XVIII fue lo que se culpó el perismo de los trabajadores pobres transformando un temor político hacia el potencial revolucionario en el mediado del XX cuando empieza a desestructurarse esa sociedad salarial reemerge en Europa más ligado a la xenofobia y al temor del inmigrante o la islamofobia un poco más tarde y en América Latina con el aumento del delito hay como una reconstrucción de clases marginadas y clases peligrosas pero yo no diría pero bueno yo no diría que el gobierno nacional construye la idea de los pobres como clases peligrosas yo no lo diría pero bueno repito estamos poder conmigo yo no no veo una digamos más allá de algunas cosas actuales yo no veo una digo más bien no veo un discurso que hable de los pobres como clase peligrosa en la en el gobierno nacional y no lo veo no lo veo no estoy pensando en un caso para darles y no lo veo pero bueno no si 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 son pobres pobres o jóvenes o pobres son pobres la mayor parte están por delitos menores y y y además la el grado de el grado de rotación es muy alta entonces en los 62.000 más o menos que hay si uno lo mira es el stock pero si uno mira un flujo en dos años se transforma en al menos tres veces más 180.000 entonces en él lo que está bastante estudiado que es las personas se crean muchas veces por periodos relativamente cortos cortos comparado a lo que aparece ahí lo que se estudia es el caso norteamericano que es que es pocas veces y mucho tiempo entonces hay también una circulación muy fuerte y también es un tema que está muy estudiado el impacto de la cárcel en los territorios el impacto de la cárcel en las familias el impacto de la cárcel en determinadas zonas donde hay mucha población en las cárceles entonces es un tema sí ahí hay claramente eso sigue así no la cárcel para mí es una de las grandes deudas de la democracia en la que casi nadie se metió nadie habla ahora se está hablando de la de la reforma del servicio penitenciario pero la verdad que como nadie quiere meterse de ahí yo creo que ahí perdón alguno de los grandes negociados todavía hay una conferencia de Foucault muy interesante las redes del poder que habla de la cárcel y como pesa su contraproductividad la cárcel sigue existiendo nadie puede decir nadie puede afirmar que tiene un efecto resocializador nadie para nadie entonces cuando nos preguntamos bueno ¿qué ponemos en lugar en la cárcel? la cárcel no sirve nadie puede responder eso sí algunos están respondiendo los el tema es decir que vivo los escandinavos están respondiendo tenemos que decir que vivo escandinavos bueno bueno ustedes tienen ejemplos por ejemplo Finlandia era un país hiperpunitivo porque estaba muy bajo la ejida soviética y Finlandia fue el ejemplo de un país que desde los años 70 en adelante fue modificando todo el sistema penal y hoy es el ejemplo europeo Europa pone como Finlandia tiene muy poca población en la cárcel solo la población de extrema gravedad tiene toda una serie de medidas alternativas sustitutivas justicia restaurativa tiene el concepto de multa multa vinculada a o sea multa a persona que eso está en toda escandinavia que es uno paga una multa y está muy extendida muchos delitos pero en función de tu situación de clase entonces si no no es que sino que vivo solo los que tienen quita podrían pagar las multas entonces y hay también todo un intento de en casos de carcelamiento evitar todos los efectos negativos del confinamiento entonces las cárceles en el caso son la mayoría de las puertas abiertas están integradas en las ciudades hay todo justamente una idea de que una de las peores que tiene la cárcel es la ruptura del lazo que implica entonces hay que vivo en escandinavia que bueno lo decía acá en Argentina la cárcel de las puertas abiertas y la gente tiene una sensación respecto a que la cárcel tiene que ser justamente privativa de datos de derechos fundamentales no que se cree que es para el castigo la gente hay toda una línea que va diciendo que habla de la segregación punitiva la idea de que ya todo el mundo sabe que la cárcel no sirve y hay una vuelta a la cárcel como solamente mantenerte apartado y castigado sí sí hay ahí una pregunta más sí no yo quería me quedó la duda con respecto a la afirmación del gobierno como había dicho de que no quiere generar temor si interferías al estudio del gobierno nacional o sea o la latinoamérica no yo soy el gobierno nacional no me parece que que no me parece que eso que se que en general o sea y además como les dije el otro día cuesta caro cuando vos generas una onda de seguridad y no hay mucha plata y también el gobierno lo quiere emprestar sí hay algunos casos por ejemplo Córdoba yo soy bastante cerca no estoy tan seguro que lo que yo diga para que se pueda cumplir ahí si uno ve una cuestión donde hay una cierta del lazotismo hubo según mi análisis una construcción de zonas peligrosas y de percepción de peligros que después fue una manera de legitimar políticas como las CAP como formas de relocalización forzosa o como duplicaron la dotación policial en no acuerdo cuántos años en muy pocos años pasaron creo por las cifras casi a 40.000 se duplicó me parece que ahí sí hubo una ahí sí estoy de acuerdo que hubo uno vea que hubo un discurso muy alarmista cuando los índices no eran nada muy grave y cuando vos ves qué se hizo de acuerdo se legitimaron políticas se hizo mucha propaganda vinieron la gente del Manhattan Institute a decir qué hacer se duplicó la población policial o sea ahí sí yo creo que hubo una monetización enorme muy muy fuerte de la policía ahí yo creo que sí hubo en la medida en que vos para legitimar políticas puede ser bueno lo que está haciendo el gobierno con los inmigrantes ahí sí claramente sí claramente sí ahí sí yo creo que hay bueno pasamos al segundo tema prefieren hacer la pausa ahora y como ustedes quieran ¿cómo? 10 minutos está ahí si, si tal cual yo también yo también cambio el chip pero si no es como bueno vamos a a la última hora dedicarla a vamos a dejar el delito vamos a desistir el delito y quería comentarle algunas de las de las ideas principales de este libro y bueno contarles que la idea del libro yo antes de trabajar sobre delito trabajé mucho tiempo en social trabajé sobre el progresimiento de sectores medios el primer libro fue justamente llamada la nueva pobreza en Argentina en los años 90 y era la progresión de sectores medios en la y seguí trabajando en cuestión social y en 2008 2009 empezaba a haber en la medida en que se iba cumpliendo el consenso sobre las mejoras respecto al 2001 que se iba aumentando la tensión y los juicios divergentes sobre el periodo kirchnerista yo veía amigos y colegas que decían que estábamos en el mejor de los mundos y mostraban datos y así también tenía amigos colegas que decían que nada había cambiado respecto a los 90 y ahí como me dijo un estudiante mío de primer año me dijo mire profesor alguien que dice que todo es magnífico o que todo está mal es poco serio me pareció que en esa simpleza había un juicio que me interpelaba bastante y lo que me propuse fue mirar un poco la época desde la perspectiva de igualdad y desigualdad y ahí lo que hice fue reunir no produjo información propia sobre algunos cálculos muy específicos pero lo que hice fue reunir y leer lo que se había producido en los últimos 10 años sobre una vasta cantidad de áreas para tratar de hacer no un balance de la época pero de hecho lo hago y ahí el trato con los periodistas si o siempre argumento lo que ya aprendimos como sociólogos que es todo es más complejo y no nos gusta jugarlo pero bueno lo que hago en el libro de algún modo hago un balance de la época hacia el final de la presentación voy a decir mi balance de la época pero también me interesa mapear las controversias mapear las posiciones encontradas que había sobre el periodo y también una discusión sobre cómo mirar la desigualdad porque también una cuestión que a mí me preocupa mucho es que en general en América Latina somos tomadores de teoría pero no somos productores de teoría me parece que en un montón de temas no por un nacionalismo así principista sino porque me parece que hay una posición de subalternidad y de que no es necesaria que habla de nosotros no de nosotros habla de una especie de posición de inferioridad y hay temas muchísimos como migración etnicidad violencia desigualdad movimientos sociales que tenemos tanta investigación acumulada que podemos producir teoría me parece que la desigualdad fue uno de los temas donde América Latina prometió pero no dio dio una cantidad de estudios pero entonces también el libro tiene una propuesta en el primer capítulo de cómo estudiar desigualdad una propuesta de cómo estudiar desigualdad desde la sociología y cómo estudiarla de manera multidimensional el libro tiene una hipótesis que yo con la cual yo indago las diferentes dimensiones que es la de las tendencias contrapuestas que las tendencias contrapuestas en estructura social es la hipótesis intento mostrar que en cada dimensión hay o mejor yo que hay en los últimos años en la última década movimientos que marcan una disminución de la desigualdad o un aumento de la igualdad y al mismo tiempo hay persistencia y aún reforzamiento de ciertas desigualdades esas tendencias contrapuestas se pueden ver voy a tratar de mostrarlo en una misma área como vemos en salud y en educación pero también en otros casos esas tendencias contrapuestas paradójicamente lo que genera más igualdad en un área por ejemplo una mejora de los ingresos de los hogares también genera más desigualdad en otras en el caso este aumento del precio de la tierra y la vivienda generando un mayor alejamiento de los distintos sectores sociales al acceso a la tierra y la vivienda esas desigualdades perdón esas tendencias contrapuestas lejos de neutralizarse como si fuera algo que solo sucede en términos de los ingresos mejora de ingresos en el salario pero aumento de la presión impositiva o la inflación lo que tratan bien trato de mostrar que muchas veces son procesos cualitativamente distintos cuyo efecto de composición también son no es mi celular ¿no? lo que tratan de mostrar es que esas tendencias contrapuestas también generan procesos cualitativamente particulares es lo que voy a tratar de mostrar en el primer capítulo en el primer capítulo del libro hay una serie de decisiones que yo considero necesario explicitar porque muchas veces en los juicios divergentes sobre la época hay indicadores diferentes esferas diferentes años de comparación distintos me parece que todo balance de la época tiene que explicitar ciertas decisiones que tomo yo tomo algunas no voy a expresarles todas porque va a ser muy largo y quiero entrar a la carne del libro simplemente dos quiero marcar es que muchas veces en el balance de la época alguien me responde cuando yo digo que la época es más igualitaria con otra dimensión digo bueno mejoraron los ingresos y alguien me responde con medio ambiente y yo voy con igualdad de género entonces me parece que una mirada multidimensional también tiene que fundar las decisiones de que esferas son las que tomen consideración para juzgar la época entonces yo hago una decisión me baso en tres criterios la relevancia estructural el hecho que sean motivos de controversias y de importancia en el periodo por eso tomo temas que quizás el libro hubiera sido escrito hace 15 años no hubieran estado por ejemplo infraestructura o cuestión rural y al mismo tiempo que haya un margen de maniobra de las políticas para atenuar desigualdades de otra época otra decisión que yo tomo para simplemente nombrar una es yo critico mucho que se elija un año u otro para juzgar una época porque creo que creo que estoy convencido lo he verificado la gente toma un año u otro en función de una decisión tomada previamente si yo digo que estamos igual que los 90 yo tomo un año de los 90 y muestro que tal cuestión está igual que estoy sugeriendo que no cambio nada entonces para mi en lugar de tomar un año u otro lo que hay que tomar son tendencias generales del periodo entonces yo lo que comparo no es un año u otro sino tendencias del periodo la otra cuestión es y las adelanto algo también del periodo es con que comparo y ahí es todo también un motivo de pugna política y de pugna también académica porque me parece ahí que lo que yo hago en el libro es tomo en cada área las investigaciones que hay sobre todo de otros países de América Latina para comparar el desempeño de la Argentina en cada área con lo que sucedió con otros países de la región porque eso nos permite justipreciar si lo logrado es mucho porque les adelanto algo en toda la Argentina mejora en todas las áreas que uno mire en estos 10 años uno tiene una mejora salvo que sea de seguridad pero tampoco tanto pero para saber si esa mejora nos puede dejar conformes o no también es necesario mirar la comparación con otros países y hay otra serie de decisiones que yo tomo en el libro qué tipo de igualdad es la que uno está buscando cómo pensar las intensidades de la desigualdad es decir cómo transformar una diferencia de intensidad cuantitativa en una diferencia cualitativa hay una serie de decisiones que yo tomo en la primera parte del libro en el primer capítulo y miro estas dimensiones distribución del ingreso y trabajo en el capítulo 3 miro educación salud vivienda y hábitat luego miro desigualdades territoriales infraestructura cuestión rural y en el último miro inseguridad y delito urbano en seguridad y delito urbano algo adelanté por eso no voy a casi referirme pero quería al menos para poder terminar y media quería al menos marcar en cada dimensión cuáles son las controversias las tendencias contrapuestas porque le quiero dejar 10 minutos al final quiero llegar al balance más general del periodo que mira uno en desigualdad pobreza e inclusión aquí es donde a la década o al gobierno como quieran llamar vamos a hablar de la década para que no quede tanto les fue mejor ahí es donde uno ve digamos en términos internacionales que Argentina mejora la distribución del ingreso disminuye su tasa de pobreza sobre todo hasta el 2008 2009 y ahí hay lo que uno ve ahí es que una serie de cuestiones actuaron en conjunto favoreciendo esta disminución de la pobreza y una mejora en la distribución del ingreso lo que se llamó la re-regulación de relaciones de trabajo es decir una vuelta atrás de las políticas de flexibilización laboral de los 90 el aumento de todo tipo de cobertura cobertura transferencias condicionadas como las jefes y después la OH el aumento de las jubilaciones trabajo en blanco etcétera etcétera ¿qué pasó? hay todo un debate sobre el coeficiente de Gini que es el indicador que se fetichiza para hablar de una distribución de la desigualdad pero hay también el coeficiente de Gini tiene sus descontentos porque hay una mirada crítica que yo también comparto sobre que disminuir el coeficiente de Gini que marca la dispersión de los ingresos es una condición necesaria pero no es suficiente para decir que una sociedad se ha vuelto más igualitaria a mí hay un tema que me interesa lo digo al pasar que me interesa mucho que es la discusión sobre los indicadores y en el libro yo trato de mostrar qué consenso técnico político hay detrás de cada indicador porque también me interesa mucho cómo los indicadores entran dentro de la retórica política los indicadores aparecen como la objetividad pero me interesa mucho cómo los indicadores entran dentro de los debates políticos y también mi posición es que uno no puede tomar un indicador para sintetizar una dimensión porque nuevamente creo que ahí hay un uso muchas veces un tanto interesado y que tiene que tomar un conjunto más amplio de indicadores que muestren las complejidades del tema respecto a los ingresos simplemente para 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 las controversias que hay es por un lado lo que se llama la distribución funcional es decir la distribución entre capital y trabajo si bien ha mejorado en la última década no se rompe una tendencia a largo plazo que fue implicando una apropiación del capital del ingreso de los trabajadores por el intermedio de la depreciación del salario real lo repito no es que no haya mejorado mejoró esa distribución funcional la distribución de la torta el famoso 50-50 pero no se rompe una tendencia de largo plazo hay toda una discusión pero bueno en cada una de estas cosas hay enormes discusiones ahí hay también todo un debate sobre lo que se perdió en el 2003 y lo que se pudo recuperar pero eso es otro debate porque en realidad otra cosa que a mí me interesa en el libro es reponer las diferentes temporalidades que tienen cada uno de los temas y los procesos ¿a qué me refiero? nosotros tendemos a articular a pensar en conjunto los ciclos políticos y los económicos porque lamentablemente cada ciclo político ha terminado en democracia con un caos económico pero también tendemos a mirar en educación en salud en vivienda también como si siguiera esta misma temporalidad y lo que uno ve es que en cada dimensión que uno tome hay tiempos impactos de política puntos de inspección hitos que no necesariamente están condiciéndose con los ciclos políticos por el mundo entonces algo que yo trato en el libro también es reponer esta temporalidad diferente de las distintas dimensiones y ahí uno ve que ni todo empezó en los 90 hay carencias en un largo en muchísimo largo plazo ni tampoco obviamente todo cambia en el 2003 y uno ve que hay como puntos de infección diferentes en cada uno de los temas respecto a ingresos también hay todo un debate sobre cómo el sistema tributario sigue es regresivo en los años 70 y se le dio un viso de progresividad pero sobre todo con impuestos extraordinarios como la 125 para darlo más pero que estos impuestos extraordinarios no están no cambiaron la estructura más general del sistema tributario hay toda una discusión sobre el impacto de la inflación en el impuesto a las ganancias hay otro debate sobre cómo el federalismo no favorece la igualdad pero ahí los federalistas me dicen muchachos ustedes se equivocan el objetivo del federalismo no es la igualdad es evitar la secesión y para evitar la secesión se entiende que a un gobierno le convenga más poner más plata en una provincia más chica donde cada dinero va a tener más impacto y me va a dar el mismo retorno que una provincia grande en una plata en Santa Fe en Buenos Aires en senadores o en diputados entonces hay todo un debate digo cada una de estas cosas tiene sus especialistas en sus debates sobre la relación entre el federalismo y la igualdad pero el federalismo no favorece claramente la igualdad hay se mantiene una segregación laboral en contra de las mujeres se llama la segregación laboral horizontal en las profesiones menos evaluadas y vertical las mujeres ganan menos todavía que los hombres y sobre todo pasa en las bases o sea las mujeres pobres o menos calificadas y los hombres menos calificados tienen más diferencias de ingresos que los varones y las mujeres más calificadas entonces hay como ahí una y son por varias razones por el peso del mercado de las mujeres por algunas razones que podemos considerar de todos modos en relación a ingresos la la se trabó se cansó claro ok dice que no es original y todos y sí está castigando somos truchos ahí está de todos modos en relación con los ingresos el debate más importante yo diría el cuestionamiento más importante al modelo por segundo modo y que es motivo de una discusión importante proviene de un grupo que señala la persistencia de algo un rastro tradicional de América Latina que es la heterogeneidad estructural ¿qué quiere decir esto? estos autores que en general están en torno a no solo ellos pero bastante mayor voz pública tienen de la Universidad Católica Argentina Agustín Salvia y otros equipos es dice es cierto el modelo creó expuestos de calidad generó trabajo de calidad pero al mismo tiempo generó e intensificó un polo de discusión estructural que es mayor según ellos que en los años 90 porque es largo de explicar pero sobre todo para decirlo brevemente porque había una parte del mercado que se llama mercado secundario de trabajo que era el mercado intermedio que fue de algún modo no resistió la modernización y pasó esas personas que están en el mercado secundario a engrosar el polo de marginalidad en ese polo de marginalidad no aumenta ahí depende de lo que yo mido depende de lo que yo pongo qué categorías incluyo me da más o menos extenso entonces hay toda una pugna de clasificaciones si los ninis entran qué es un ninis qué hago con los que no buscan trabajo qué fan de la población económicamente activa pero que para los polos marginales para esta escuela entra dentro del polo marginal y qué hago con todos los trabajadores no registrados para el mercado para el ministerio de trabajo y para una parte de los investigadores si vos sos no registrado pero calificado no sos marginal para esta escuela sí entonces hay toda una una muy digo importante hay un debate fuerte del ministerio de trabajo que tiene gente sumamente capaz y este equipo de qué pongo acá entonces ahí es muy importante depende qué grupo yo incluyo depende qué decisiones técnicas incluyo me da esto entre un 25 y un 45% de la población económicamente activa entonces ahí hay un juego entre decisiones políticas digo si este hipótesis tiene razón es un cuestionamiento bastante importante a el modelo de desarrollo de esta década de todos modos yo creo que yo no acuerdo del todo como me parece que ellos ponen más de lo que yo pondría dentro del polo marginal y me parece que el resultado que les da sí tiene un efecto político muy fuerte que es decir es más grande que el 90 y pico me parece que eso yo creo que ahí varios de los que ellos ponen dentro yo no lo pondría pero es una discusión pero me parece que sí instala una discusión que está poco presente estamos bastante con Adriano estos días que es sobre el modelo de desarrollo sobre los límites del modelo de desarrollo y sobre las distintas implicancias que ese modelo de desarrollo tiene por supuesto para el medio ambiente etcétera pero también para generar empleo de calidad y ahí está de algún modo un cuestionamiento fuerte en términos de igualdad y desigualdad ¿qué pasa con la educación? brevemente ahí nuevamente en 2003 se encontró un sistema destruido 55 forma de articulación entre el EGB polimodal una necesaria normalización del sistema ¿qué favoreció la igualdad? más dinero más cobertura hay un incremento de las coberturas el incremento de la educación técnica cosas que uno más o menos sabe ¿qué ve uno en aumento de igualdad? mirando a esa lógica van disminuyendo las brechas de años de educación entre las distintas clases a medida que las generaciones son más jóvenes los años de educación entre los más aventajados y los menos aventajados va disminuyendo producto del aumento de la cobertura ¿dónde nos va pésimo? en calidad podemos incendiar las pruebas PISA como quieran pero es lo que tenemos para comparar internacionalmente y la verdad es que las pruebas PISA nos van recontra mal nos van a los pobres en Argentina les va re mal y nos van muy mal a todo nivel nos van mal respecto al nivel de desarrollo que tenemos al gasto en educación y ahí hay toda una mirada general hay por supuesto desigualdad entre provincias entre sus docentes son las de clases etcétera ¿cuáles son los debates? ¿cuáles son los debates? primero sobre educación hay dos debates que me parecen importantes ¿puede un indicador como las pruebas PISA sintetizar toda la calidad del sistema? no eso se sabe ¿qué buena es lo segundo? yo miro la prueba PISA Argentina acá está en el 65 Argentina está en el 60 el 59 acá está Chile a toda América Latina le va mal nadie le va muy bien ¿yo puedo decir que nuestro sistema educativo es más desigual que el chileno? si yo miro la prueba PISA diría sí pero no puedo hacer la ecuación así porque cuando yo hago un balance de igualdad y desigualdad tengo que hacer la cuenta completa la cuenta completa yo tengo que incorporar que alguien en Argentina empiece el sistema educativo y lo termina y no tiene que pagar un peso en general en Chile y en otros países de América Latina de manera directa indirecta sí entonces yo tengo que hacer entrar estas variables cuando hago un balance entre igualdad y desigualdad lo segundo el pasado la pasión argentina nos pasaba nostálgico la educación genial los maestros tenían medicación los chicos estudiaban les gustaba la escuela la escuela preparaba a todos iba el portero iba el rico todas esas mitos que uno encuentra a lo largo y a lo ancho de América Latina repitiéndose el igual hace un mes estaba en Brasil una mesa con tres colegas como colegas de cierta edad en Brasil todas provenían de clase alta diciendo con Lula ya los chicos no van a la escuela pública antes iban todos yo les pregunté las conocí a las tres ¿alguno de ustedes fue a la escuela pública? no esa mitología de la educación está y ahí viene la pregunta que yo me hago supónganse como dirían los pibes ponenle ponenle que la educación en el pasado yo no creo que sea de igual calidad primero nadie me diría la calidad hay un problema de anacronismo uno no puede usar indicadores del presente para mirar el pasado pero yo no sé si era más igualitaria suponte que era más homogénea ponenle igual yo no estoy tan seguro que se enseñara lo mismo que no sé que en Jujuy ni que en Formosa ni que en Rosario que alguien me lo demuestre yo no estoy no estoy tan seguro que la escuela de Formosa era igual que la de Rosario y que la de no estoy tan seguro lo tendrían que demostrar y nadie lo va a poder demostrar porque no quedó traza de eso pero te lo acepto a regañadientes pero aquí viene la pregunta ese sistema era supónganse más homogéneo al interior pero era más excluyente tenía 30% dentro del secundario 70% fuera este sistema es más desigual al interior pero más excluyente cuando yo hago una evaluación en términos de igualdad y desigualdad ¿cómo comparo cada cosa? ¿un sistema más homogéneo pero más excluyente u otro que ha incluido y que tiene las desigualdades adentro? entonces esa pregunta yo creo que uno debe hacerse en términos de igualdad respecto a la educación simplemente yo tengo ahí una crítica a las miradas nostálgicas y sobre todo a la mirada de la decadencia y de que todo de que la idea de la crisis de la educación que va a redundar en poblaciones mal educadas y mal preparadas nada nos está mostrando eso el sistema productivo no tiene una crisis por un problema de acceso cognitivo de la masa trabajadora y nadie puede alguien tiene que poner relación el nivel de creatividad que hay en la Argentina y en América Latina con el mayor acceso a la educación en general entonces simplemente yo ahí tengo un optimismo no no rimbombante pero por lo menos quiero poner en cuestión la tradición bastante nostálgica y pesimista de muchas de las disciplinas mirando a la educación ¿qué pasa con salud? me preocupa mucho más que educación ¿por qué? porque todo el mundo se preocupa por la educación la iglesia en los movimientos sociales nosotros que estamos acá todo el mundo trata de innovar salud importa menos y sobre todo en términos de igualdad y desigualdad muchos de los que sufren las peores exclusiones no tienen ni siquiera la voz legítima para imponer su demanda hacia el espacio público por ejemplo en la Argentina perduran enfermedades invisibilizadas tenemos 2 millones y medio de chagásicos que parece algo de cuando yo iba a la escuela primaria y sin embargo 2 millones y medio de chagásicos hay cantavirus hay tuberculosis hay la humaniosis y eso está concentrado en un núcleo de exclusión estructural adelantando una de las conclusiones del libro es ¿cuáles son nuestras prioridades? hay desigualdades que están distribuidas a lo largo y a lo ancho de la estructura social de manera desigual pero hay núcleos de exclusión estructural que sufren carencias que otros no el antivirus la humaniosis la tuberculosis no está distribuido a lo largo de la estructura social sino que está concentrado en grupos específicos tiene que ver con esto que vos después vas a hablar que tiene que ver con la estructura hay enfermedades catastróficas aquellas que tienen el poder de destruir un presupuesto familiar que en otros países como Uruguay y Chile para no poner siempre a Chile como el ejemplo del país es igual hay seguros en Argentina no hay remedios huérfanos y críticos que son aquellos que como su población son pobres los laboratorios lo hacen muy caro o los dejan de lado yo hice el rastreo por recomendación de mi informante en estos temas la que yo más sigo que es para mí especialista en economía de la salud de América que me mostró hay dos drogas para luchar contra los efectos del mal de Chagas una es el Benzambidol lo hacía Roche como era algo de los pobres no habían logrado ponerlo de manera clara en la cobertura de las obras sociales se lo regaló el Estado el Ministerio de Salud se lo dio a un laboratorio amigo lo puedo decir pero no lo pongo en el libro para no comerme ningún juicio pero se lo dio a Sigma que es el dueño de 23 de laboratorio muy amigo y muy progre Sigma lo vende en un remedio que se llama Barax que yo lo miré en internet hace un año y salía 530 pesos entonces hay ahí unas situaciones y además ahí si uno ve mucha menos vocación reformista que la educación no tenemos ley de salud y no tenemos prácticamente el nivel de movilización que hay respecto a salud contra luces lo bueno de la época primero y no lo dije todos los indicadores mejoran disminuye la mortalidad infantil disminuye la mortalidad de menores de 5 años no disminuye la mortalidad materna pero en general todos los indicadores mejoran después vamos a ver si esto nos pone o no contentos pero eso es lo primero marcado la gran ganancia de la época a mí me sorprende que el gobierno lo diga poco aumenta un 20% la población cubierta por obra social nacional o provincial o municipal y esa es una ganancia que nunca se había visto salvo en el primer periodismo en Argentina pasamos del 37 a un 57 ahí hay un factor de igualación muy importante todavía hay que ver el impacto que va a tener un vector de disminución de morbilidad y mortalidad pero sin embargo ahí hay claramente un factor de igualdad y aumentó en los más pobres y en las provincias más calientes por trabajo en blanco mientras jubilaciones etc se mantiene la fragmentación y la desigualdad en el uso de servicios eso claramente y la pérdida de solidaridad en el sistema por la disminución de los mecanismos compensatorios que ya proviene de la época de MN no disminuyó y hay algunos hechos como el descrémio ganamos más salario podemos dirigirlos a la obra social cosa que yo a privada cosa que yo defendería unos siguientes porque matiendo por os de y esto es conforme pero eso también genera una pérdida de solidaridad en el sistema ¿cuál es el resultado? entonces hay como tendencias contrapuestas en procesos de salud de enfermedad como les decía hay enfermedades que están sumidas reservadas para los más excluidos y otras que están distribuidas desigualmente hay una fragmentación y heterogeneidad en el plan institucional hay al mismo tiempo más cobertura pero más diferencias internas que es algo que vamos a ver a lo largo de todo el periodo más aumento de la inclusión pero con más heterogeneidad interna y en la comparación con América Latina Argentina le fue peor es decir otros países gastaron menos y tuvieron mejores resultados en el desempeño de salud y los expertos coinciden en que Argentina tiene un gasto de salud importante 10% del PIB en gasto público y privado pero sus resultados en términos relativos no son no están a la altura de lo que es el gasto las razones son muchas pero claramente hay muchos intereses sindicatos laboratorios cuerpo médico etcétera que dificultan y que favorecen la persistencia de la alimentación institucional ¿qué pasa en habitación y vivienda? y nuevamente se eleva el piso comparás el 2001 2010 todo mejora un poco pero la desigualdad y la igualdad es un concepto muy exigente entonces para decir que hay más igualdad no me alcanza con que mejora sino que las diferencias relativas de las provincias que estaban peor deberían llegar a los promedios y ahí se mantienen desigualdades relativas de las provincias respecto a los promedios nuevamente ¿dónde pongo la mirada? en las mejoras todas las mejoras todas las carencias disminuyen y aún en el medio tuvo la crisis entre los dos censos del 2003 para la crisis del 2002 del 2001 del 2002 pero las desigualdades relativas se mantienen de todos modos Argentina le va un poco peor en la disminución de carencias de hábitat respecto a otros países de la región y sobre todo yo diría que las dos cuestiones más importantes frente a lo primero yo también me pregunto ¿cuánto se puede pedir en pocos años? repito con la crisis que proveníamos y con carencias que venían de muchas décadas atrás esa pregunta la tenemos que hacer no hay una respuesta técnica parte de la pugna política de un periodo es cuando la herencia se transforma en responsabilidad del presente pero eso no lo voy a no lo va a decir un libro no lo va a decir un libro no hay una resolución técnica es parte de lo que se pugna en cada periodo político cada uno cada gobierno trata que todo parezca un accidente y pero eso es parte de que es parte de la lucha política en cada periodo si lo que vemos y ahí sí creo que hay una marca donde yo sería un poco más terminante con mi juicio es cuando uno compara qué pasó con determinadas condiciones de hábitat de la ciudad lo que se llama la zona de trazado urbano versus villas de asentamientos nuevamente las villas de asentamientos mejoran pero menos que lo que mejora el trazado urbano entonces aumentan las brechas distinto tipo de déficit de las villas respecto al trazado urbano y hay toda una cuestión muy importante que es el aumento del encarecimiento de la tierra hace que se haga más cara la vivienda y también que haya menos tierra disponible es un problema que le está pasando el procrear no hay tierra disponible y ahí hay dos cuestiones importantes de distinto orden uno es el aumento de la densidad va aumentando la diferencia de espacios disponibles por persona si se vive en zonas de villas de asentamientos o en el resto de la sociedad o sea aumentó mucho la densidad de las villas porque hay menos terreno para la ubicación de asentamientos precarios y hay toda una cuestión hay política sumamente interesante que es los límites que tiene una política desarrollista en vivienda que de hecho se aplicó en el plan federal de vivienda a nivel también privado en el procrear cuando no hay una política de regulación del suelo hay ahí todo ¿qué pasa en la cuestión territorial? a mí me interesa mucho yo a lo largo de todo el libro voy comparando qué pasa con las provincias y un capítulo se dedica exclusivamente a mirar las provincias y los territorios y me interesa mucho la parte del país que no miramos parece un programa de los años 80 que es las periferias de las periferias y ahí yo tomo algunos estudios no hay tantos tampoco hay un estudio que a mí me gusta mucho de Francisco Gato que él analiza en 14 provincias del centro y norte del país los departamentos más pobres los que tienen las peores carencias sociales y el marca es un estudio que tiene algunos años muchos de estos trabajos hay que actualizarlo 4 millones de personas que viven en las situaciones de mayor articulación entre carencias por falta de inversión pública y privada además de las carencias propias del hogar donde mucho de la pobreza está ligado a los problemas de infraestructura y no tanto al hogar ahora la contraluz en esta década hubo un aumento muy importante de la presencia del Estado en todos esos territorios uno ve hay indicadores que lo muestran políticas que lo muestran que el Estado está en muchas zonas donde durante décadas no estuvo viene de nuevo la pregunta ¿cuánto se puede? ¿cuánto es dable de esperar en un tiempo acotar? ¿qué qué qué y digo un comentario medio no frívolo un comentario medio banal para decirlo de algún modo no banal más de la propia experiencia más anecdótico uno ve la diferencia sobre todo yo viajaba mucho en los 90 y viajaba bastante en Argentina uno ve sobre todo la diferencia fuera de las grandes áreas metropolitanas cuando vos ves Buenos Aires en Rosario ves la diferencia pero cuando vos vas a las provincias ahí se ve más escándalo vos ves Santiago no es lo mismo de lo que era hace 10 años Santa Fe no digo que necesariamente sea bueno o malo pero ahí ves un cambio monetativo Santa Fe yo por ejemplo iba a Santa Fe en los 90 era iba por trabajo a Santa Fe en los 90 era una lágrima Santa Fe era un lugar era un pozo perdón a alguien la verdad en la ciudad digo podemos cuestionar pero bueno uno ve otra cosa ve una bueno ¿qué nos dicen los indicadores? y ahí nuevamente depende que indicador nos muestra algo distinto vamos a mirar el favorable el favorable hay un indicador que es el índice de desarrollo humano que hace el PNUD que está muy bien medido y que lo hace sensible y acuñó el índice de desarrollo humano sensible a la desigualdad y ahí la Argentina mejora las provincias mejoran disminuyen las desigualdades entre las provincias y el interior y el interior de las provincias entre el 2006 y el 2011 o sea ahí se ve una disminución de las desigualdades internas de las provincias el índice de desarrollo humano también mostraba que las provincias más desiguales eran las que tenían peor desarrollo humano otro indicador más complejo porque digo más complejo porque pone otras dimensiones que acudió un investigador joven Andrés Miembro que se llama brechas de desarrollo que incluye cosas de infraestructura etcétera demuestra algo distinto demuestra que entre 2001 y 2010 las brechas de desarrollo entre el promedio nacional y sobre todo el noreste y el noroeste pero sobre todo el noreste aumentan nuevamente ¿qué quiere decir? ¿el noreste no mejora? no el noreste mejora pero mejora menos que lo que mejora las zonas más aventajadas entonces uno ve ahí que hay en muchos casos un traccionamiento los indicadores generales por un mejoramiento sobre todo de las áreas más generales de las áreas que estaban en zonas más aventajadas nuevamente ¿cómo califico esto? esa es la pregunta ¿qué cosas no variaron? la concentración geográfica de la riqueza no varió las cinco provincias en las cuales estaba Santa Fe que concentraba en 1950 en 1970 en 1980 en 80% de la producción del PBI la sigue concentrando ¿esto qué implica? ¿que las provincias se salieron mejor? no necesariamente pero sí en el caso de América Latina la concentración geográfica de la riqueza está correlacionada con la desigualdad en otros países no Suecia es un ejemplo que tiene la riqueza muy concentrada pero tiene mecanismos de redistribución entonces hay un límite a la mejora de la igualdad por la concentración geográfica de la riqueza y ahí prácticamente eso no varió ¿qué pasa en la cuestión rural? yo ahí lo que hago es mapeo las posturas más críticas respecto a la expansión de los agronegocios lo que pasó con la propiedad de la tierra y las posturas más favorables simplemente de las más favorables hay todo un debate muy importante que es los que dicen se acusa al modelo de agronegocios de no generar empleo y los que defienden el modelo de agronegocios dicen ustedes tienen que mirar también el poder de innovación del sector lo cual es cierto y la generación indirecta de empleo que se genera ahí hay todo un debate de las posturas críticas algunas ustedes por supuesto conocen bien el impacto medioambiental la pérdida de soberanía alimentaria etcétera pero hay dos cuestiones que están muy muy documentadas que es toda tierra es objeto de disputa en la Argentina casi no hay tierra libre en la Argentina eso está muy mostrado y eso tuvo un impacto que está también estudiado en la expulsión de los pobladores que estaban en peor situación relativa en muchos casos pueblos originarios entonces hay todo un aumento hay los casos más flagrantes que uno escucha porque lamentablemente terminan en muertes pero hay hay un incremento muy grande geométrico de las disputas y de las expulsiones territoriales de poblaciones originarias o no digo poblaciones originarias o no que tenían acceso a la tierra y ahí es muy interesante como también el Estado no es una cosa uno ve que hay instancias del Estado hay una ley parte lista la gente de arquitectura familiar apoyan y dan y digamos derechos y hay como un intento de detener todo tipo de 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 expulsión pero al mismo tiempo muchas alianzas entre poderes provinciales judiciales provinciales y para decirlo rápidamente capitalistas locales los expulsan entonces ahí hay también una cuestión importante y hay un cambio una de las cuestiones que me parecieron más interesantes también es que está documentado es el cambio de relaciones de poder entre los propietarios agrícolas que dependen cada vez más de las empresas y lo que se llama el paquete de insumo semilla insumo producto para poder digamos insertarse dentro de la modernización agrícola y ahí lo que coincide en los autores tanto los críticos como los más favorables es que se pierde la posibilidad de las se va perdiendo la posibilidad del mantenimiento de la pequeña propiedad agrícola porque se requiere un capital de riesgo más importante que se requería en el pasado para poder insertarse dentro de una economía aunque sea relativamente moderna para poder sobrevivir entonces hay todo un proceso que proviene de los años 80 de tendencia a la concentración agraria la concentración de la tierra pero sobre todo hay un movimiento de la inviabilidad de ciertas propiedades agrícolas pobres delito de desigualdad un poco lo vimos no voy a volver pero de algún modo la pregunta del libro en este capítulo es como los delitos se distribuyen en la estructura social y como los homicidios están concentrados en determinadas áreas y la pregunta que ya la charlamos no la voy a charlar disminución que yo adelanto o parajo algunas hipótesis sobre como entender esta disminución de la desigualdad sin disminución del delito vamos al final así nos quedaron los minutitos para discutir o para preguntar yo digo en el libro no lo digo en el libro en realidad o lo digo más o menos pero yo digo o lo digo a veces cuando lo del tema es yo no tengo una obsesión por el kirchnerismo no tengo las obsesiones no se eligen no es que no las tengo porque lo decidí no hay cosas que me gustan hay cosas que no no me parece ni hay cosas que me gustan cosas que no me gustan más como todos estamos un poco más enojados ahora pero la verdad no tengo una obsesión por la década pero sí me preocupa aunque funciona en un lugar común el presente y el futuro y me preocupa porque no estoy tan seguro que lo he conseguido mucho poco eso queda al juicio del lector y el libro lo conduce en mi reflexión pero deja respeta la posición política de cada uno me parece que es importante marcar algunas prioridades y algo la principal prioridad que yo señalo en la conclusión es que en cada una de las dimensiones que yo fui analizando algo dije pero obviamente está mucho más presente está presente en el libro uno puede señalar un núcleo de exclusión estructural o sea la perdurabilidad de un núcleo de exclusión estructural en el mercado de trabajo en salud en educación en hombre y ese núcleo de exclusión estructural en algunos casos son los mismos hay un área de familia entre los que están excluidos del mercado de trabajo excluidos del sistema educativo del sistema de salud peores condiciones de infraestructura el libro tiene un capítulo una parte del capítulo sobre infraestructura en otros casos no hay exclusiones propias de cada dimensión quien sufre una enfermedad catastrófica puede no estar excluido de la vivienda pero ese vector lo puede llegar a destruir su vida y la de su familia me parece que ahí está la primera prioridad hay un segundo grupo como una segundo nivel y jerarquía de prioridades donde la marginalidad o la exclusión no es tan fuerte como el que recién nombraba pero está la diferencia en la cantidad y la calidad de acceso a bienes y servicios que no puede hablarse ni de igualdad de oportunidades ni de igualdad de capacidades que es un término ligado a Martín Hacén y lo que yo trabajo ahí para pensar esta disigualdad el acceso y calidad de bienes y servicios es una distribución desigual de riesgos o sea los riesgos están distribuidos desigualmente depende de que ruta tengo que tomar que colectivo tengo que tomar a que cual es el servicio de salud que yo puedo ir entonces me interesa también mirar la desigualdad y su impacto de la desigualdad en determinados grupos como una forma de distribución desigual de riesgos nuevamente acá puede haber inclusión con desigualdad dos cuestiones de la época que un poco lo dije pero para sintetizar la complejidad de la época en todo hay elevamiento del piso pero persistencia de desigualdades hay un aumento de las coberturas de todo tipo tenemos una curación que está más cubierta en general pero con mayor heterogeneidad interna ¿cuál es la fortaleza del periodo? sobre todo la inclusión hubo más inclusión en algunas áreas que ya nombré en otras áreas como por ejemplo la inclusión por el plan conectar igualdad por reivindicaciones históricas como la ley de empleo doméstico la ley de trabajador rural hay temas que yo en el libro no trato porque yo digo que me voy a centrar donde hay controversia y algunos temas donde hay acuerdos como mejoras la ley de matrimonio igualitario la ley de identidad de género pero cuando hago el balance general hay que traerlo a la mesa y si uno hace un balance en periodo y pone un poco cotejando las distintas dimensiones ¿qué ve? ve que sobre todo todo aquello que traccionó el mercado de trabajo y que traccionó sobre todo el mercado de trabajo formal y urbano más protegido ahí hubo claramente una ganancia en términos de igualdad luego si uno se rige por las comparaciones internacionales con los problemas que esto tiene pero es lo que tenemos para comparar vemos que somos más igualitarios en distribución del ingreso que en salud y enfermedad arbitrados por el gasto que en calidad de educación que en acceso a la vivienda y acceso a la tierra que en victimización por homicidio entonces tenemos un balance matizado como dirían los programas de 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 talento cantar momento de la verdad como les gustan los periodistas bueno, muy rico todo muy lindo todo ahora más o menos desigual con todo lo que dije con todas las contraluces que están en el libro que son muchos más yo tengo que hacer el balance general y tengo que elegir una cosa la época es una época de aumento o de disminución de la desigualdad o de aumento de la igualdad ¿por qué? yo decía al principio que yo miro tendencia de periodo y no años tomados al azar si los 90 y los 80 también fueron un periodo de aumento de la desigualdad esta década fue una década de disminución de las desigualdades por lo menos como tendencia general en algunos casos son como decía se avanzó en áreas y en mitigaciones históricas en temas novedosos y al mismo tiempo hay algo que a mí me interesa que es el espíritu de época pero yo igual yo hago mi balance es del espíritu de época es decir la desigualdad y la igualdad están en el cuaje de los actores de los movimientos sociales reúnen las indicaciones tan distintas como matrimonio igualitario y mejora de condiciones laborales pero nuevamente acá viene el pero nada es sólido y todo puede desvanecerse ¿a qué me refiero? si mucho de lo que dijimos en el 2001 y en el 2002 sobre todo en el 2002 que se había perdido para siempre o aún en los 90 por suerte nos equivocamos y la sociedad tuvo una capacidad de resurgir y reestructurarse mucho más rápido de lo que decíamos uno ve las cosas que uno escribía en los 90 se acabó la sociedad por suerte y ni hablar por toda razón lo que escribíamos en el 2002 entonces también la contracara es cierta las cosas ganadas mucho poca queda a piachere de cada lector o lectora también pueden desvanecerse pueden erosionarse digamos ustedes en su llamado a votar al kirchnerismo pueden desvanecerse por la propia opción del gobierno de hecho muchas de las muchas de las muchas de ciertas cuestiones logradas empezaron a erosionarse a partir de 2008 o 2009 pero también y acá viene también mi preocupación más política me parece fundamental un consenso entre sectores progresistas de las X cosas 30, 40 cosas que no deberían tocarse que deberían profundizarse y el libro tiene un poco también el intento de intervenir en el debate político para pensar fuera de las dicotomías qué cosas deberían mantenerse profundizarse y avanzar y me parece que la pregunta que queda abierta pero queda abierta porque no se puede responder por una cuestión temporal es no la sabemos depende de la acción política de nosotros es no sabemos si este periodo va a ser solo un ciclo de reducción pasajera de una tendencia de más largo plazo que empieza a medida de los 70 de aumento de desigualdades cuando uno mira en general cierto plazo de los 70 en adelante 74 ve un aumento de desigualdades de algunos periodos poquitos algunos años de Alfonsín poquitos 84 86 o sea nada y ve ahora un periodo de aumento fuerte en los 90 y ve ahora un periodo de reducción de desigualdades no sabemos si va a ser solo un ciclo más o mejor dicho un periodo de suspensión temporaria de un movimiento más largo de aumento de la desigualdad o es un cambio en quiebre de tendencias y un aumento de las igualdades no está escrito no está dicho depende un poco de la acción política y de nosotros es un poco muy brevemente alguna de las ideas del libro si quieren dedicamos 5 minutos son y 25 están todos cansados y cansadas alguna pregunta duda comentario pero de un poco esto era la verdad una invitación a que lo lean no es para hacer publicidad no es que ustedes no marketing pero de algún modo esta semana la digamos el intento del libro es restituir la complejidad de la época restituir la complejidad que las ciencias sociales pueden aportar frente al discurso periodístico político que es blanco negro subió bajó estás a favor en contra y ver que hay tendencias contrapuestas hay cada cosa tiene su contraparte pero también uno puede hacer ahí su propio balance y su propia mirada más en general no sé si hay alguna dimensión o algo no sé si hay alguna como quieran para decir en Argentina tradicionalmente desde los inicios como un país fue un país con desigualdades es decir si bien a lo mejor la gente ahora variaron más desigual menos desigualdad pero a lo largo de la historia se mantiene como una estructura de desigualdad no sé si como todos los países latinoamericanos pero hay esa esa matriz de desigualdad en la que yo no sé si eso puede ser a lo mejor a la falta de madurez de los actores políticos que nunca pudieron ver hacia adelante un proyecto de país de lo que todos queremos ser y por eso estamos los vaivenes de la ideología de los gobiernos que le ayuden porque por ahí viene esta tendencia les hacemos todo lo que privatizamos todo lo que le tratamos porque esto es un poco y nunca se planteó un modelo de país que queremos ser en esa dirección y todo nadie planteó necesariamente que la igualdad era un horizonte de la Argentina y además también la pregunta sobre la igualdad va variando o sea la pregunta de la igualdad siempre fue una pregunta primero no era necesariamente un norte político segundo la pregunta por la igualdad estuvo siempre muy centrada en la igualdad de ingresos y cobertura educativa entonces también es cierto que lo que hay que comprender es que la igualdad no estaba en los proyectos nacionales y estaba al mismo tiempo declinada de otro modo entonces había una idea de homogeneidad a ver hay una idea nostálgica de que este era un país igualitario yo la contesto un poco me parece que era un país que tenía una idea de integración y de cierta homogeneidad y también es cierto que cuando uno mira la perspectiva demográfica hubo un periodo cuando se produce la modernización digamos años 30 en adelante que la modernización económica precisó de más mano obra de la que podía brindar la élite entonces aquel que tenía algo por ofrecer subía lo que se llamó una bomba de destrucción que hizo que no importa a quien vos fueras no importa tu origen nacional algo eso fue la altísima movilidad social que hubo en la Argentina en los años 30 y 60 pero eso se consideró una sociedad igualitaria y ahí hay todo un debate hay un imaginario y hay un debate porque yo creo que esa sociedad igualitaria no lo fue tal nadie la pidió y al mismo tiempo los pocos datos que están eran por un lado muy centrados en las áreas metropolitanas Buenos Aires San Buenos Aires Rosario pero que ahí me diga que Corrientes El Chaco Jujuy Salta Formosa Santiago Estero eran igualitarios que me lo muestren y lo segundo otra cuestión era son 4 o 5 investigaciones que fundan esa idea por ejemplo la investigación famosa que todos los sociólogos citan de Germani miraba a los hombres no porque era machista en sí porque las encuestas eran un acuerdo que la mujer tenía una posición social adcripta a la omnipresencia de un hombre supuestamente en su vida entonces las encuestas que empezaron a mirar la movilidad en los años 80 en la situación de las mujeres mostraron que ni la Argentina era tan móvil en el pasado y tampoco era tan inmóvil en el presente las mujeres estaban mujeres más comparadas a sus predecesoras tenían mayor movilidad que la otra época entonces también hay ¿cómo puedo decir? no digo confusión hay ciertas imágenes muy mistificadas sobre el pasado argentino que no fueron tal se pone la ley se pone el ejemplo de la ley 1420 de educación Argentina tardó creo que 80 años en que esa ley llegue a tener primaria casi completa entonces yo creo que no fue un país yo estoy convencido que no fue un país más igualitario y también la pregunta sobre la igualdad cambia hoy tenemos un montón de dimensiones y otras que hace 15 años por decir algo estaban fuera del debate nadie hubiera pensado que el matrimonio igualitario estaba en la igualdad o que el medio ambiente o entonces va cambiando también va cambiando la sociedad y también las preguntas que la sociedad se plantea frente a esto bueno gente si si no hay la igualdad en relación a la cuestión de clase sigue como parcializando si yo no sé vos crees que lo digo yo no estoy tan seguro que lo perdieron creo que si se ha ido como decís vos parcializamos hay reivindicaciones más legítimas pero pero no sé si no hay una conciencia en los movimientos sociales de que hay una interseccionalidad es decir que un movimiento de mujeres olvida esto depende hay noción en la cuestión de tardar la cuestión de globalidad digo las mujeres se están por los derechos de las mujeres de los niños por las niñas también hay una cuestión generalizada de los sectores pobres mujeres niños hombres en ese sentido yo creo que hay un esquema yo creo que parte de lo que hiciste no es toda la razón creo que hay un esquema más como caridoscópico quedan reivindicaciones más de clase y hay cruces que entran temas hoy tuvimos en la violencia policial o en la reivindicación de la violencia policial tiene un corte de clase algunas luchas de género no pero otras sí me parece que es cierto que es más un caridoscopio con distintas interseccionalidades entreivindicaciones particulares y clases sin duda no hay una presencia de clases en todo eso estoy seguro me ha dejado una duda en relación a la cuestión de desigualdad en los sectores de pobreza Adriana que me interesa por el libro sobre pobreza cristiana o pobreza crónica donde lo que se chace es que la política social no se ha orientado a estos sectores que quedan por fuera y tampoco de perspectiva de incluso por las dificultades de definición de las ciencias sociales del poder definir este fenómeno vos coincidís en eso no no leí el libro lo vi pero no leí yo no creo que pueda ser tan determinante decir que las políticas no se orientaron hacia esos sectores más pobres siempre hubo una cosa clásica de que había que las políticas no entraban en determinados sectores más pobres pero uno puede decir que no es suficiente pero uno ve la focalización de las transferencias condicionadas llegar hacia muy abajo y cuando uno ve determinadas políticas digamos algunas sí otras no vivienda yo te diría menos que sí que no transferencias condicionadas más sí que no educación con todo lo que puedan aparecer fue entrando ahí pero es verdad que también cuando vos más avanzas en un indicador más te queda un núcleo duro de exclusión que es más difícil les traga entonces yo creo que fue dispar pero no me parece que un poco la idea esa que olvidaba muy de los 90 no estoy tan seguro que que uno la pueda replicar sin ningún tipo de de manera que no es suficiente pero siempre las políticas sociales son insuficientes eso creo que es vamos a estar siempre disconforme y está bien que así sea pero no yo no igual hay que el toque del libro me lo mandaron pero no lo miré un poquito bueno gente espero que haya sido de interés de ustedes sé que se tomaron muchos temas pero bueno así son así era la idea de hacer un paseo pasear a la palabra un recorrido por diferentes temáticas con algunos obviamente con temas en común por supuesto y bueno para mí fue un gusto y espero que ustedes también hayan sido de interés así que mucha suerte gracias a Adriano y a la gente de la facultad por la oportunidad de venir acá que realmente es algo muy atípico para uno y súper enriquecido ahora hablamos con Adriano que el hecho de que uno venga acá porque quiere no es la nada no es el papel genera también una energía que uno la percibe ver atentos es que uno va rápido que es tarde que todos están cansados así que eso para uno es muy agradable así que bueno mucha suerte y hasta pronto gracias gracias